Quiero saber si todavía hay más como ayer Si todavía no creo que saber cómo te va a parecer Quiero saber si en los rincones de tu corazón Hay un poco de una canción de amor para yo saber ¿Qué puedo hacer? Un momento que te quiero pero si me dejes lucir Por una ilusión, por acaso y progresión Mi primer amor de coincidencia ¿Qué puedo hacer? Ya tus historias viviendo Cuánto me fui a no robar de tu voz Toda la mierda Fui a caminar cuando mataron una lastitud Se volvió un sentimiento genial Como en los hombros un herido mortal No tal quise probar Más las heridas no se vieron cerrar Tan solo tú y te has de reparar Con piedad de amar Ay, ¿qué puedo hacer? Yo no merezco como siquiera un hermano Si me dejes lucir Por una ilusión ¿Qué puedo hacer? Que soy el primer amor ¿Qué coincidencia? ¿Qué puedo hacer? Que a tus historias vivan que descubren Cuánto me fui a no robar de tu voz Toda la mierda Toda la mierda